Música Durante estas semanas millones de alumnos y alumnas han empezado y están empezando las clases. Alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y formación profesional vuelven a la rutina tras unos meses de vacaciones. En el desarrollo de la humanidad, la educación viene ocupando un papel decisivo. La ley dice que debemos pasar 10 años de nuestra vida, como mínimo, en un centro de enseñanza, lo que sería desde los 6 hasta los 16 años. La educación no solo nos permite tener un futuro, sino que gracias a ella vamos a tener un punto de vista atlético ante el mundo. El acceso a los estudios superiores ha aumentado. Millones de alumnos y alumnas se gradúan cada año en una universidad en todo el mundo. Gracias a las becas, familias muy humildes han podido enviar a sus hijos a la universidad. A mediados del siglo pasado, ir a la universidad era algo que muy bocas personas podían aspirar. Por desgracia, debido a los recortes presupuestarios que se han producido, el número de becas ha bajado. Hasta el mejor sistema educativo del mundo tiene fallos. Una consecuencia directa de estos fallos es el abandono escolar. En mi país, por desgracia, es una cifra alarmante. El 20% de los alumnos abandona sus estudios sin haber obtenido el graduado escolar. Es necesario un gran cambio en las políticas educativas de los gobiernos. No obstante, este cambio, por desgracia para nosotros, los alumnos, parece que nunca llega. Como alumnos, debemos luchar para que el sistema cambie, ya que nosotros somos los principales interesados. Nosotros. La última ley educativa, la 11, ha eliminado la capacidad de tomar decisiones de los consellos escolares. El único órgano encargado de la toma de decisiones en un centro escolar, donde estaban representados los alumnos y sus familias. Mientras que antes era el máximo órgano para la toma de decisiones, ahora solamente tienen un carácter consultivo. Los buenos profesores deben fomentar la creatividad de sus alumnos. Un caso práctico pasa con la asignatura de química. La química no es sólo chaparse la tabla periódica y los nombres y fórmulas de los compuestos. ¿Cómo narices esperamos tener matemáticos en el futuro si a las personas a las que les gusta las aburrimos con esto? Otro caso práctico ahora sí ocurre con los profesores de matemáticas. Estos hacen creer, en la mayoría de los casos, que su asignatura es muy complicada. Cuando la verdad, pues es que no. Pues bien, señor o señora profesora, así lo único que consigue es que nadie quiera dedicarse a las matemáticas y, por ejemplo, la NASA no puede lanzar cuerdas porque no va a tener matemáticos. ¿Y cómo esperamos llegar a Marte si no tenemos matemáticos? Bien, un libro de texto nunca va a decir verdades absolutas. Y obviamente los de ciencias tampoco, ya que el conocimiento progresa. Y los libros tienen una cosa llamada fecha de publicación. Es decir, que desde esa fecha no se le ha hecho ningún cambio. Sean dos años, sean cinco... Y bueno, pues el conocimiento avanza. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. El otro día fui a abrir mi nuevo libro de física y química y me llevé una gran decepción a señores del editorial que ha hecho este libro. Por favor, revisen la tabla periódica antes de ponerla y revisen si hay algún cambio. Porque aquí siguen apareciendo el ununtrio, el unuseptio, el unumpentio y el ununoptio que la yupaca ha renombrado en diciembre del año pasado. Señores, por favor, un poquito de seriedad. Que sí, que me parece muy bien que siga saliendo en un unuseptio. Te quiero. Pero bueno. Por favor, un poquito de seriedad. Y por favor, esfuércense. Un poco. Solo un poco. Es cambiar cuatro elementos. No es tan difícil. Es decir, de verdad que estos señores me minan laboral. Bueno. Otro problema del sistema educativo es el desfase de la información con la que trabajan algunos profesores. Por ejemplo, si tú le preguntas a un profesor de física si la luz tiene masa, su respuesta más probable es que no. Ahora bien, la masa de los fotones, que es la partícula que forma la luz, es un tema actualmente actual de controversia entre los físicos. Se cree que el hecho de que esta partícula tenga una masa que se estima que es de 10 elevada a menos 52 kilogramos, son un montón de ceros antes de la coma, es muy poco, es una masa prácticamente despreciable. Pero se cree que la existencia de esta masa permite que la luz se desvíe como consecuencia de la gravitación. Bueno, si buscas masa del fotón en Google, figura que no tiene. Incluso en la Wikipedia también. Y, obviamente, hay que contrastar las fuentes. Y, bueno, las fuentes más fiables para buscar información son, bueno, es el Google Académico. Que, básicamente, lo comprenden publicaciones científicas en todos los idiomas sobre el tema que tú introduzcas en el buscador. Y, bueno, pues si introduces lo mismo masa del fotón, te encuentras, pues, miles de artículos científicos, hasta 15.000 artículos científicos, en los que se hablaba de que, efectivamente, el fotón tiene masa. Pero, bueno, algo bueno tendrá el sistema educativo, pues, sí, este está lleno de buenos docentes, gente que siente verdadero amor hacia su trabajo y que quiere transmitir ese amor al alumnado. Yo he tenido profesoras de este tipo y, gracias a ello, me gusta lo que me gusta. Gracias a una profesora de Biología, a la cual le mando un saludo, pasé de querer ser ingeniero informático a querer ser biólogo. O, bueno, biotecnólogo, pero, bueno, son aspiraciones que todavía me queda un tiempo para cumplirlas. En fin, esperemos que sea posible. Bueno, pues eso. Profesora, te mando un gran abrazo. Así que, queridos amigos, recordad, empieza la vuelta al cole. Debéis ser creativos y críticos. Entre todos, cambiaremos el mundo. Salid a la calle e inundadla de mochilas. Debemos hacer un mundo mejor para el legado de las nuevas generaciones. No permitamos que la educación sea esto. 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 No permitamos que la educación sea esto.